Sobre la pregunta que usted me trasladaba, en primer lugar, la condena más rotunda frente a esos insultos racistas en el ámbito del deporte, en el ámbito del fútbol y en cualquier otro ámbito. Yo creo que la violencia, el racismo, la xenofobia, cualquier tipo de discriminación, desde luego, son la antítesis y me permiten de los valores que despliega el deporte, que son precisamente esa empatía, que es ese respeto, que es ese espíritu de equipo y, por tanto, nuestra condena más rotunda frente a este tipo de insultos y frente a este tipo de actitudes. Además, conocen ustedes y saben también que por parte del propio Consejo Superior de Deporte, como desde la Liga, como de la propia Federación de Fútbol, hay cada dos semanas reuniones para sancionar este tipo de conductas, este tipo de conductas violentas y, por tanto, vamos a continuar en esta línea para desterrar, lógicamente, de los ámbitos deportivos, pero también de la sociedad, conductas xenófobas y conductas racistas, como desgraciadamente seguimos viviendo.